Música 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 y sombrero, locutor y sombrero, policía y sombrero, profesor y sombrero, comerciante y sombrero, constructor y sombrero, chofer y sombrero, y sombrero me meten. Sera zehapuka, apensa boseteje, kuriozo hui iporaba, bointen aina noje, marapikoale, koaba imarandu. Médico y sombrero, militar y sombrero, taxista y sombrero, jugador y sombrero, mecánico y sombrero, jinetero y sombrero, carbonero y sombrero, y sombrero me meten. Sombrero Xeniko nao enoje, iñeera, infirei, Político y sombrero, agricultor y sombrero Empresario y sombrero, senador y sombrero Diputado y sombrero, abogado y sombrero Lecaya y sombrero, y sombrero me meten Música Y sombrero, abogado y sombrero Daí ya te cuñata ahí, del norte, sur, este y oeste La hipona beba, mi papu y pepe, se sigue amante Cien por cien, ahí me aseguro, se sigue y por no dejar Música Música Ser orgullosa y te iba a besar su cosema Ser ella oye gema, se curunguto y saja A mi peña es quebranta, dareco y coce la culpa Cojan el chapé, el puma, se sigue y por no dejar Música A los poches de regalos, de beco y pejúa A yo a Aweru, y antes con de gusta Pati a ver a peña, amo moñito, moñito De maru de un seco, de santo jara de guá Música A enseñarle mi amor A mi se me oye, oh Sembora y cuya vez Música 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 Julio César Y los mágicos de amor Música Feliz viaje ser en viejo A estandero despedido De llarejo tamacato es que Ay por ibeinan de yo coja Música A ti se me oye, oh A esta pejora de tan medía Ay por abastele gozando E coja de sin uvemi Ay por abastele gozando E coja de sin uvemi ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' echar un pipao' pere' con jare' ayun' ja-ja Añe' motabo' un depo' no' desconfio' o'ima' eber' Añe' añe' atende' que añe' un pesa' jau' y añe' piña' Añe' attender' añe' 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 a' mía' Añe' 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 a añe' a�кт' añe' 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 a l'axe' añe' a' mí' Pa' e' que'tu' y co' sente' a' écho' a sofrì' On' ha' q'u' ponah lui' a peç' añe' a Canton's Añe' 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 a añe' a' mía' Añe' añe' a' personne' a' añe' añe' a' a' a înmé' Añe' a knock' a a' a' sen' a' a má' Yo jubilando en el lluvia y ni se puede a mí Música Tal vez la oigo haga el mante se peba por lo menos en la cena y juegue A pesar un pinte año y decidí bajar el callejero con la señora a mí A pesar de que ha llegado, yo juro, año en Guasara y te mantendrán el güey A pesar de que ha llegado, yo juro, año en Guasara y te mantendrán el güey Música 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 Te ve, me encantó, me me voy, peí, cú, nú, mú Pogana, eco, se la hago y ha problema de este pero el coño ni ve Niñe, eres, tu hija, se respetan, se sigan, pues, a jugar, hay, cué, te ve Añe, me lezaron, ama, ese, beye, sale, coba, semo, pí, limba Hace, pui, ti, alea, yo, pui, llave, cú, mi tata, bui, semo, ñemba Hace, pui, ti, alea, yo, pui, llave, cú, mi tata, bui, semo, ñemba Y, te, 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 de, añe, quebranta, a supe con ága vela, a yelu Niñeka, ñaba causante, ba, que, boi, ahí, comí, ba, que, a sufrías Pero peina a la opañe Brasil Se puntojo uva cuña a yujú Upecharu, quinta en la nega y boi Ay, fuete de ese sí, cabrajú Upecharu, quinta en la nega y boi Ay, fuete de ese sí, cabrajú Amendarire, se acaba ahí Se guata o carañe mi ja pete Naimo aibacuea, nie pillata Ja, se gusta y tepe a fallutea Perupi hay co, a ye gusta ahí Ambo diverti, la sesica ahí Ja, hi arietea, nie compromete En cualquier momento, amendar A B C A B I, la C X I J O C C D M A, oye pasea Y la llama ahí En D I B A C R O Hoy me ja pete en T C E T U N B O si no canto, oye chau casero A cuanto oí va pe se presenta A la C P I, a C A T U T U T U T U T U T U A lo un conocido, oí no van a Amas que a hacha, caracube Amo y baja, pella En serio, y te mala vieja En que eres vía, dispara Se mala, se chica Y ni te mala, hice Uperupi hay co, va y cueja Upa, se plata Mimica, mire, pira La sesueldo, humindo Juputu y veima Y purupuru se pasajera Se visita en Mende, maldito y te La vieja huaje, setilla pa' y te Diga en Mende, maldito y te Diga en Mende, maldito y te Recibi, salmimi, mi cuera Iñezarambi Agupi, jupi Amo y llevo el son, peceso Y lo galao más Sea llantí Saque por a ve Y se pide va Y la ña guantabe Y haye buye Lo yo ayuye Y lo iteraico Adiós Mende Adiós Mende Adiós Mende Adiós Mende Sega Ucho Gabi Y MOissä Amo y D A Seba Nie Po Le Do Pa Te v Di Gi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!